hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal mario les saluda en esta oportunidad y bueno hoy venimos a hablar un poco de las repercusiones que sigue causando la colocación de la primera piedra en las obras de construcción del estadio nacional del salvador el nuevo estadio que se está pues preparando ya a partir de un par de días atrás que fue inaugurada la obra por parte del presidente de la república y el embajador de la república popular de china en el país vamos a indagar un poquito en las repercusiones que ha tenido justamente en la nación asiática un par de comentarios al respecto y volvemos con un poquito más para seguir hablando de esta noticia bueno hace unos días les comenté un poco de la noticia que presentaba la agencia xinhua que es bueno una de las difusoras de contenido y de noticias más importantes del país asiático en su versión en español titula que comienza la construcción del nuevo estadio nacional con asistencia china el salvador comenzó este jueves el pasado 30 de noviembre la construcción del nuevo estadio nacional del país mismo que será el más grande de centroamérica y el más moderno de américa latina una sede deportiva que tendrá capacidad para 52 mil personas y que contará con distintas amenidades entre ellas una cancha de fútbol profesional dos canchas de baloncesto y una cancha para el fútbol estándar recoge un poco las declaraciones del embajador de la república popular de china en el salvador shang yang fue quien dijo que el inicio de la ejecución de este proyecto es un buen ejemplo de la cooperación amistosa entre dos países y bueno la noticia no la establece pero se sabe que esta obra va a costar alrededor de 100 millones de dólares no sé ustedes amigos pero yo sí me estoy tratando de imaginar cómo será ese primer partido en ese estadio porque ya saben va a haber que inaugurarlo de alguna manera y de seguro se va a querer hacer con un partido entre la selecta y algún otro país por ahí no sé quién en algún momento rumoreaba la posibilidad de que la inauguración corriera a cargo de el salvador por un lado y también de la selección de china que realmente tiene todo el sentido del mundo tomando en cuenta que ha sido el país asiático el que ha donado este estadio a modo de cooperación y como una forma de buena voluntad desde que ambos países iniciaron relaciones diplomáticas allá por 2018 cabe decir también que y esto como un paréntesis quedaba pendiente un partido en el cual el salvador tenía que reinaugurar el estadio jorge mágico gonzález después de la remodelación que se hizo para los juegos centroamericanos y el caribe en un momento se habló de la selecta contra el cádiz por ejemplo o de traer algún equipo de afuera realmente esas cosas fueron quedando como que muy en segundo plano en su momento lo había dicho el presidente lindas y amil bukele sin embargo el cádiz club de fútbol publicó un comunicado esta misma tarde aclarando una serie de cuestiones que tienen que ver con información que se filtró respecto a el posible amistoso con el que el equipo español inauguraría o reinauguraría más bien el mágico gonzález este estadio y hay unas posibilidades que se van abriendo a partir de esto ante algunas publicaciones y versiones que han circulado recientemente el índez y el cádiz aclaran que el índez es la única institución que ha establecido conversaciones formales con el cádiz para la organización de un juego de homenaje a jorge el mágico gonzález evento que servirá al mismo tiempo para inaugurar el estadio que lleva el nombre de la máxima figura histórica del fútbol salvadoreño por el momento falta terminar los procesos que manda la ley así como la definición de fechas para concretar el viaje del equipo español al país centroamericano y del rival a enfrentar para evitar cualquier especulación futura índez y cádiz son las únicas dos instituciones autorizadas para compartir información sobre este tema esto con relación a un rumor que se corrió con base a unas declaraciones que habría dado una persona vinculada al club deportivo faz que había estado diciendo que el equipo tigrillo iba a ser el rival del cádiz en este partido de momento las cosas están en veremos y en definición asimismo les recuerdo que en este y otros canales hemos dejado diferentes tipos de reacciones de toda la comunidad internacional al estadio hay argentinos hay panameños hondureños guatemaltecos todos ellos han empezado a reaccionar y les voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces para que ustedes puedan acceder a estos materiales y bueno por mi parte eso es todo para hoy recuerden dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado este vídeo no olviden suscribirse al canal para más contenido de este tipo nos encontramos en la próxima chao